Y todos de arrancar el programa y vamos a ver qué pasa hoy en la edición el lunes de Calle 7. ¡Vamos! Estamos escuchando también a los compañeros alentando desde las gradas y ahí está Ángel, agarra el primer testimonio. ¡Casi, casi arrastrada! ¡Y Carol! ¡Punto para el equipo amarillo! ¡Y aparece en este punto para el equipo amarillo! ¡Oh! ¿A cuál de estas mujeres que estamos viendo en pantalla del equipo rojo querés nominar? ¡Lady! ¡Lady! ¡Es la nominada del equipo rojo! Pero vos, Lucas, voy a estar en tu onda, ya que querés que esté en tu onda y te voy a demostrar que puedo estar en tu onda. ¿Y a Liza qué le decís? ¿No te ves? Parece como una competencia. Mucho bla, bla, bla. A ver, vamos a ver quién sale primero, vamos a ver quién regresa primero a su color. ¡Primera competencia en serio del día! ¡Búsqueda de la primera campanada! ¡Campanada! ¡Liza va teniendo vencida! Aparentemente no da la campanada, pero no. Ángel se adelanta. El equipo Ángel que están alentando. Y la campanada va para el equipo rojo. Tiene que volver a iniciar el circuito el equipo amarillo. ¡Y campanada! Son los primeros 100 puntos que lleva el equipo rojo. Nos estamos conociendo. ¿Hace cuánto que se están conociendo? Hace... Espera, espera, espera. Chicos, por favor, porque se pone todo roca, Karol. Se pone todo roca. ¿Hace cuánto que se están conociendo? Hace un mes. Y la verdad que cuando yo le vi lo, ella me gustó y me llamó la atención. Y dije, ¿por qué no? Lucas es presentado como capitán y Karol se da la vuelta y me dice a mí... ¡Qué hermoso que ya es el capitán! ¡Ah, güey! Ya venía de antes, desde el primer día. Mentira no es. Claro, mentira no es, me dice Karol. O sea, desde el día uno que ya... De hecho, ojo, ¿cómo lo agendaste en el WhatsApp? Mi capitán. ¿Mi capitán? ¡Ay! Almorzamos juntos, merendamos juntos, cenamos juntos. Pero... hasta ahí. Todavía no hay nada. Nada así oficial. Estamos conociendo, nos llevamos bien. Sé su forma de pensar, su compañerismo. Es cariñoso, yo soy cariñosa. Y eso me llamó más la atención. Pueden venir los celos de las otras ganadoras también. Por ejemplo, no sé, a ella luego de su favorita. ¡Ay! Le reta menos, le exigen menos. Y ahí el problema mío ya no es. La última competencia del día. Una competencia que va por equipo. Justamente Isaac es el que no tiene que caer al agua. Y se desata, lo logra Isaac. Lo que no puede evitar son las mega caídas cada vez. Es que hay algo que no puede ser. Milly va tranquila, despacito. Vuelve a salir. ¡Saltada! Y ahí se viene una nueva revancha. O sea, Van es la siguiente, lo va a lograr. El día de hoy, la próxima nominada será alguien del equipo amarillo. Que será uno de los competidores. Imagina a los capitanes. Le dan a sus compañeros. Acá la que tiene que ser capitán del equipo amarillo tiene que ser. Bueno, claramente con dos campanadas gana el equipo rojo. El equipo ganador del día de hoy es el equipo rojo. Bien para vos es la nominada del equipo amarillo. ¡Vane! ¡Vane! Nominada del equipo amarillo. Ya me venía a venir, ya había escuchado que me querían nominar por el gran crecimiento que voy llevando en la competencia. Y creo que me tienen miedo y eso no le conviene a las chicas del equipo rojo. Porque vengo entrenando a full, pongo todo en mí. Creo que se ve eso y tipo tiemblan las chicas. Y me voy a sacar esta camiseta porque yo sé que yo no me merezco esta camiseta. Y voy a demostrarle al rojo y al capitán Aníbal. Y especialmente a mi capitán Lucas.